¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videíto de Roblox, estamos en Flitter Facility y esta vez estoy en servidor privado y cierto, ¡público! ¡Tenía mucho que no me equivocaba! Y bueno, le mando un saludito y bechís en su kokoro a Carla, a Beer, a Itz... ¡Ah! ¡Se me fue! Bueno, ahorita les mando sus saluditos y bechís en sus kokoros. Muchísimas gracias por traer la ropa y los ítems del canal. Sí, 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 sí. Pero bueno, yo aprovecho para recordarles que si les gustan mis videítos, se pueden suscribir en el botoncito rojo de aquí abajo y activar la campanita para que les avise cada vez que subo un video. Recuerden que subo tres... Tres videos diarios. Uno a las nueve de la mañana, otro a las dos de la tarde y otro a las cinco de la tarde. Todo esto, hora, Ciudad de México. Vale, vale, correcto, correcto. De acuerdo, de acuerdo, ¿ok? ¡Sofía, te voy a dar un buamazo! ¡Sofía, por favor! ¡Por favor! ¿Sí? ¡Gracias! Y bueno, yo sé que les había prometido que hoy me iba a cambiar la skin, pero se me olvidó completamente. O sea, entré y me dijo, I'm fathered, ¿vas a cambiarte la skin? Y yo, ¡ah, la olvidé! O sea, no, yo no sé qué está pasando aquí. Pero bueno, perdonad, en el video de las cinco ya va a tener skin normal. Vale, vale. Y otra cosa, estaba pensando. Que yo creo que ustedes no van a querer. Pero, ¿qué tal si cambiamos ligeramente el saludo de los videos? Porque Loli me está desgastando la garganta. O al menos que lo haga un poco más bajito. Pero, sí, que creen que me pasa algo. ¡Uy! ¡Uy! No, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Ali? Vale. Vamos a hackear esto. ¿Dónde está? ¡Compi! ¡Compi, ve, por favor! Ay, y si escuchan mi voz un poquito rara, es porque casi me acabo de despertar, ¿vale? No es porque esté desanimada, porque esté triste, no, 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 para nada. Al contrario, yo estoy feliz de la vida. Sí, sí, sí. Vale, ya lo salvaron. ¿Quién es? Elena, ¿verdad? Sí, es Elena. ¡Ja! Vale, ahorita... Uy, es que no estoy encontrando computadoras. Ok, tengo una aquí. Y me falta revisar la casa, el granero y la casa de allá, vaya. Medio mapa, no he revisado casi nada. Un minuto y 37 segundos, Mastro. ¡No puede ser! ¡No! No, 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 no. Que no quiero. Adiós. Adiós, nos vimos. ¡Chao! Que te vaya bien, que te vaya bonito. Ay, no puedo creer que me haya encontrado así. Vale, se va. No sé si vaya a regresar, pero creo que la puedo volver a esquivar. No sé, tengo miedo. La vi llegar a lo lejos y apenas me di tiempo de reanudar la grabación, así que... Uy, menos mal, terminaron una computadora, perfecto. Bueno, terminamos la última computadora y yo quiero buscar la codicia. Ya sé, yo lo necesito. Lo necesito con Tommy Kokoro. Pero... No, aquí no está. No, ¿qué? La traición, la decepción, hermano. No puede ser. Estaba en el... Aquí, ¿no? En el laberinto. Lo cierto es que se me fue el nombre. No te creo, 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 no te creo. ¡Córrenle, córrenle! Por favor, por favor, por favor. ¿Sí se la guamaseó? No se la guamaseó, pobrecita. Le está dando mucho golpe fantasma. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Para allá, para allá, para allá! No, pero nadie ha abierto las puertas. No puede ser, ya debe tener cargada la Q. No te lo puedo de creer. Bueno, aún no se ha guamaseado a nadie, así que eso es bueno para nuestro Kokoro. ¡Ah! ¡Carla, no! No, aquí queda. No. ¡No! ¡Ah! Pero, pero, compa, ¿no me vendas así? No, eh, no. ¡No, hazle! ¡Diste primero a los Kokopi! Híjole, por favor, háganle la de la puerta, por favor, por favor, por favor. No, no puede ser. Bien. Me saltó, pero... ¡Ay, no! Sí me alcanzó a agarrar. No, no me voy a levantar, Kit, que este es mi Kokoro. Espero al menos que vayan abriendo la puerta. Me faltaba muy poco. ¡Ay! ¡Uh! Perfecto. Gracias, qué amable eres. Vámonos. Necesito... No, no fueron abriendo la puerta, ¿verdad? No es que no hemos tenido oportunidad. Espérense, 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 espérense. Cuidado, ¿eh? Tengo miedo de que vaya a venir. Estamos... No, nos falta alguien. ¡No! No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Me faltaba nada. Me faltaba nada para... Para abrir la puerta. ¡Corre, ve, 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 ve! ¡Ve a salvarla, ve a salvarla, ve a salvarla! Gracias. ¡Ve a salvarla! Tranquila, yo abro esto. Espero que la otra puerta ya esté abierta, por favor. Se los pido, se los rogo y se los suplico. Yo no sé por qué siempre se nos complican así las partiditas. Hola. Ahí estás. Ok. No sé por dónde va a salir. Perfecto. No sé si voy a lograr hacer esto. ¿Por qué? No, 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 no. ¡Está aquí, no está aquí, no está aquí! ¡Aquí estoy! ¡Vámonos, vámonos! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡No te lo puedo creer! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, vente para acá, vente para acá, vente para acá! ¿Necesitamos salir todas, por favor? ¿Está abierta esta puerta? Sí. Somos tres. ¿Quién más falta? Carla. Carla, ¿dónde estás? ¿Carla, ¿sales? ¿Carla, ¿sales? ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡It's Rain! Te mando un saludo y te voy a echar en tu coro. Muchísimas gracias por traer los ítems del canal. ¡Te amo! Sí, 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 sí. Dijo que no sale. Es fake. Ok. A ver, espérate. ¿Para dónde te está llevando? Para allá. Sí, lo vi ligeramente. Vi una luz. No, 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 no. Me delató. Me delató. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Aja! No había pensado en la Q. Aquí, aquí, encapsulame aquí. ¡Ay, no puede ser! Sí, vamos a salir. Yo sé, yo confío en que vamos a salir. Por favor. Tenemos mucha vida todas. Bueno, fake tiene media vida, pero... Por favor. ¡No, no, 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 no! No salgan, no salgan. Yo me iba a abandonar. Sofía se salió. No te lo puedo de creer. La traición, la decepción, hermano. Es que iba a cerrar esto, pero... Híjole, no sé si se alcanzan a venir por mí. ¡Ay, gracias, Carla! ¡Ay, gracias! Que Dios te lo pague con muchas victorias. Está ahí. Estoy viendo, estoy viendo que la vas a llevar aquí. Te estoy viendo, te estoy viendo, te estoy viendo. Aquí estoy. No te preocupes, aquí estamos. Ven, 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 por acá. Bueno, haz lo que quieras también, es válido. Vale, una, dos, tres. ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Basta! ¡Dios mío, lo que nos costó! Pero menos mal lo logramos y estamos perfectas. Sí, sí. ¡Ay, Dios mío! ¡No! Yo no quería ser la bestia. Bueno, me las bomasearé a todas y ese es mi destino. Ay, me lo siento es que yo luego ya digo pura sonsada. Pero ustedes ya me conocen, así que no hay problema, ¿verdad? Yo creo que no. Ahora. ¿Hola? No hay nadie aquí, no te lo puedo creer. Voy al medio. Ay, bueno, ya sé que aquí y aquí no hay computadoras. Pero necesito revisar donde pueden estar juntas. Perfecto. No te lo puedo de creer. Hace mucho tiempo no veía computadoras así de juntas. Y qué suerte que me hayan tocado a mí. Espérate, espérate, espérate. Ahorita regreso ahí. No sé si vayan juntas porque no han terminado de hackear nada. Pero sí sé. Ok, hola. No te creo. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ya me terminaron de hackear una computadora. Y están hackeando aquí arriba, están hackeando aquí arriba. ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Ah, se tiró! ¡Ay, Dios mío! Bueno. No se preocupen. Hola. ¿Cómo estás? Todo bien, todo perfecto, todo correcto. Y yo que me alegro. Vaya sí. ¡Gracias! No me van a hackear estas dos. Se los digo, ¿eh? No me van a hackear ninguno de estas dos. Quería haber visto a alguien por aquí, pero no. Bueno, me voy. ¿Dónde están? Están hasta allá. Son las gemelas, ¿verdad? La terminaron. La terminaron. ¡Toma, te tengo! Te tengo, te tengo, te tengo. Y voy a empezar a formar el bucle aquí en medio. Porque si no, esto se me va a complicar demasiado. Así que, gracias, compi. Me saliste en toda mi carota. Realmente no te esperaba. Vale, te tengo. ¿Quién me falta? ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No vas a llegar! ¡No vas a llegar! ¡No vas a llegar! ¡No vas a llegar! Muy bien. Muy bien. Se me fue la compa. Pero. Ahora sé que estás aquí. Y que debo revisar bien. Si, si estás o no estás. Adiós. Huyó y a su barco le llamó a libertad. Él hace marcho, ¿verdad? Sí, él hace marcho. ¡Hola! Adiós. Me voy. Tantito. ¡Ah! ¡No te creo! ¡No la había visto! ¡No la había visto! ¡Les juro que no la había visto! ¡Gracias! Carla, qué amable eres. Por tomar el lugar de Sofía. Ay, me la pude haber bombaseado. Bien. ¿Dos? Y me falta una. Perfecto. Mira, tú ven para acá. Perfecto, gracias. Ahora, a ti te voy a colocar aquí. Que creo que es lo más cercano que tengo ahorita. Y no sé dónde estará Elena. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Chao. No te preocupes. No voy por ti para quien no quiera. Sino porque aquí tengo a Sofía. Sofía, ven. Se levantó y se quedó bugueada. No, te lo puedo de creer. Aquí no están. Cuidadito porque va. Va a salir Sofía por aquí. Sofía va a salir por el medio. Voy a cerrar esto. No puede ser que no la vayan a alcanzar a salvar. ¡Ay, Dios mío! Eficima, compi. Ya no llegaron. Pero. Sabía que la compi nos iba a quedar ahí, bug. ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Para dónde? Aquí estás. Aquí estás. Y como sé que no tardan en salvarte, ya regresé. ¡Olis! Hola. ¿Cómo estás? Todo bien, todo perfecto, todo correcto. Y yo que me alegro. Vale. Entonces tú te vas a quedar aquí. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. No te lo puedo de creer. ¿Por qué me pasa eso últimamente? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¡Hola! Te vi pasar para acá. Te voy a cerrar esto. ¿Dónde estás? Hola. ¿Todo bien? Todo perfecto, todo correcto. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde? ¿Dónde? Sabía. Sabía que te iban a salvar. Vale. Mira. Tienen las dos puertas de aquí cerradas. Así que o están hackeando o ya la abrieron. Exacto. Hola. ¡Adiós! Mira, al menos ya sé que están por aquí, pero tengo que regresar al medio. Esta es la única puerta que les falta. Puerta, perdón. Computadora que les falta. Pero en el medio ellas saben que están las dos juntas. Entonces es mi deber como bestia regresar. Ay. Tuve que haber cerrado esto. ¡Bú! ¡Bú! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Escuché a alguien caminar por aquí, eh. Se los juro. Escuché a alguien caminar por ahí. No creo que lleguen por ella. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? ¿Todo correcto? Sí, llego. Sí, llego. Sí, llego. No llegué a darle en sus piecitos. ¿En sus piecitos? Mira, una menos. Me voy al medio. ¡Hackea! ¡Hackea lo que quieras! Pero de aquí no van a salir. ¿Hola? Tenía una compi que se me escondía entre los pasillos de aquí. Y sé que de las últimas computadoras que le faltan, están allá. Pero no creo que vayan a hacerla. Está cerrado. Está cerrado. No dudo mucho que estén aquí. Pero muchísimo. ¡Ay, Dios mío! Encontrarlas me va a costar mucho trabajo. Sí, ya sabía yo que estaban aquí. No te preocupes. ¡Amigo! Sí, la hackearon. Sí, la hackearon. ¡Hola! Tranquila. ¿Qué vas a hacer, compi? Explícame, por favor. Dios, sabía que no tenía que ir a ver la otra. ¡Sáquese de aquí! ¡Ah! Se ha roto mi bucle. Se ha roto mi bucle, pero muy feo. Hola. No te creo, no te creo, no te creo. ¡Ay! Tuve que haber llegado. ¿Dónde están? No, están muy lejos de la otra. La otra está por allá. A menos que ellas se hayan rendido. ¡Ay, no! Se van a salir. Te escuché caminar. ¡Toma! Te escuché caminar. Te escuché caminar. Lástima que ya no van a llegar por ti, ¿verdad? ¿Qué triste tu cocoro aquí? ¡Sorry! Vente, vámonos. ¿En dónde crees que esté hackeando? ¿Acá? Te dime, por favor. Listo. Alias. 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 Unos momentos después. Dudo mucho que esté aquí. Ay. Ay, compi. Ay, compi. Te vi, te vi y me esperé para darte el golpe porque igual y me daba fantasma. Te vi, sí, sabía. Y estoy a punto de irme, ¿eh? Porque estaban las puertas cerradas. Hiciste muy bien eso. Sí, 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 sí. Yo digo que sí. Vale, aquí y me voy. Y, y, y te quedas aquí. Ay, han sido puhomaseadas. Claro que sí, como de que no. Toma tus puhomazos. Ay, Dios, me estresé un montón buscándolas. Pero de verdad un montón. Ay, menos mal, todo salió perfecto. Pero bueno, yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like. Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues nada, los quiero mucho. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.